El segundo nombre del bebé de Kylie Jenner es un homenaje a su padre, Travis Scott. Ya muchos teníamos la duda del nombre del bebé de esta famosa empresaria y el certificado de nacimiento acaba de filtrarse a la prensa. En este viene el nombre completo de su pequeño, el cual es Wolf Jax Webster, en un guiño al famoso padre, Travis Scott. El popular rapero eligió su propio pseudómino cuando comenzó su carrera en el mundo de la música, pero en realidad se llama Jax Vermon Webster II. La joven pareja ha seguido una tradición de la familia de Kylie, cuyo segundo nombre es Kristen en honor a su madre, Kris Jenner. Aunque no muchos lo sepan, la hermana mayor de la empresaria no se llama únicamente Kourtney. Su nombre completo es Kourtney Mary Kardashian. ¿Y quién es Mary? Su abuela materna. En un principio se especuló con la posibilidad de que el primer hijo varón de Kylie, que ya tiene a la pequeña Stormy con Travis, fuera a llamarse Angel, porque esa es la forma en la que sus tías se refirieron a él en las redes sociales para celebrar la noticia de su nacimiento. Pero unos días más tarde, la celebridad aclaró que no era cierto y les presentó oficialmente al bebé como Wolf, un nombre muy original que significa lobo y que está a la altura de sus primos maternos. ¿Qué opinan? Mi nombre es Araceli Salazar, no olviden que esto es INCISO.